Oh, a mí me gusta viajar porque aquí las fiestas de San Pedro, hacemos de aquí, nos gusta cómo se hacen y gracias al pueblo, vinimos de lejos y para ver estas fiestas. No venimos muy seguido porque eso no se puede. California a veces está duro, pero llegamos aquí, pero llegamos con una alegría y felicidad a ver para el pueblo. Gracias a ver a todos estos que vienen de allá, saben que sufremos en el camino para llegar porque son muchas horas, pero aquí estamos con ustedes y esperamos que nos sigan viendo cada año, que las fiestas sigan patronales y arriba San Pedro, caro. Aquí, pues ahorita no llegan las bandas, pero ahorita me gasto alrededor de dos mil, tres mil, dos mil pesos con los amigos porque todos cooperamos y puros amigos, unos ponen unas, otros otras, pero ahí vienen las bandas y ahí viene lo bueno. Ya al rato pues lo que se ofrezca, venimos preparados para pasarnos la gusto. Y un saludo para todos los layos, todos los Gutiérrez allá de Hawái Garden, en Chicago y donde andan los carajos a todos. Yo personalmente planeo esto casi un año atrás, siempre año por año vengo y no me gusta hablar de lo que gasto, pero sí hacemos un buen ambiente y creo que especialmente en estas fiestas lo que estoy mirando, en lo personal, creo que es una bonita acción que va a haber porque se está mirando que hay buen apoyo por parte del gobierno y por parte de la gente, que el apoyo que se está teniendo. Como les repito, yo no quiero hablar de dinero porque no es justo, pero le agradezco de corazón. Te pregunto, a ver, nada más dime si o no, le metes tres mil dólares. Yo pienso que sí. Mínimo tres mil dólares. Yo pienso que sí, porque es que es una cosa, yo en verdad vengo con la intención de disfrutar y que mis amigos y todas las personas que nos conocen se la pasen a gusto. Como lo acaba de decir él ahorita, vinemos amigos, él está invitando, está invitando y hacemos un buen ambiente. Al rato viene la banda y se va a gastar y hacemos un buen show. Y les agradezco de corazón que vengan con esa intención para que nuestro pueblo, nuestro municipio, esté resaltando a nivel estatal y nacional.